La ginondromorfia bilateral trata de un individuo cuyo cuerpo presenta en la mitad del cuerpo características de un macho, mientras que en la mitad restante del cuerpo muestra características de una hembra. Se han reportado especímenes con esta condición como crustáceos y aves, pero la mayoría de los casos se presentan insectos que en su mayoría también suelen ser mariposas y escarabajos. Esta condición se puede producir por cuatro principales razones. La primera razón por la que un organismo se puede convertir en ginondromorfo es por anomalias genéticas, ya que nuestros genes son las instrucciones que necesitan las células para saber cómo comportarse y en pocas palabras cómo ser, aunque funcionen bien o mal. Otra razón puede ser las deficiencias constitucionales durante el desarrollo del embrión, ya que durante las primeras etapas si se encuentra algún error puede afectar drásticamente el desarrollo de éste. Incluso el ginondromorfismo se puede deber a irregularidades en el desarrollo causadas por agentes ya sea externos, químicos o físicos. Si el organismo es expuesto por ejemplo a un pesticida, éste puede cambiar su estructura no solo anatómica, sino también como lo estamos viendo, cromosómica. Generalmente el ginondromorfismo se presenta en los individuos durante los primeros estadios del desarrollo embrionario, y esto se puede deber a la pérdida de un cromosoma o a la fertilización de un huevo con dos núcleos femeninos. Incluso el ginondromorfismo se puede producir por la infección de alguna bacteria del género Wolbachia, que produce un patrón femenino en un individuo genéticamente predestinado a ser un macho. Ahora que ya conocimos las posibles causas por las que un individuo o organismo se puede volver ginondromorfo, veremos los dos tipos en que ésta se puede presentar o expresar. Cabe destacar que estos dos tipos de ginondromorfismo dependen de cuándo es que se produce el fallo en la segregación de los cromosomas. En el primer caso, el fallo se produce durante las primeras divisiones del cigoto y se generará un ginondromorfo bilateral. En el segundo caso, si el fallo se produce más tarde durante el desarrollo embrionario, se formará un ginondroformo pero en mosaico. Para que esta información sea más comprensible, asumiremos que esta condición trata de un evento mitótico durante el desarrollo embrionario. A veces los cromosomas ligados al sexo no completan su división como lo haría normalmente y como consecuencia una gran cantidad de células poseen a los cromosomas que determinan el sexo al mismo tiempo o con una distribución anormal.